La polifacética artista madrileña perdía a su único por una grave enfermedad en mayo del 2020. El 13 de mayo del año pasado la presentadora, actriz, modelo y guionista Ana Obregón, pasaba por el momento más duro de su vida tras el fallecimiento de su único hijo, Álex Lecchio. El hijo de la madrileña y del aristócrata, presentador y colaborador de televisión Alessandro Lecchio, fallecía de un cáncer que le fue diagnosticado durante el 2018 y contra el que luchó de forma admirable y valiente hasta el final. El fallecimiento de Álex fue un golpe muy duro para sus padres, el resto de su familia y las amistades del joven empresario. El joven partía de este mundo con sólo 27 años y dejaba un enorme vacío en todos los que le conocieron. Desde la muerte de Álex hace ya casi 10 meses, tanto Ana Obregón como Alessandro Lecchio han compartido a través de las redes sociales su dolor por la marcha de su hijo, al que han recordado con numerosas imágenes y anécdotas en sus publicaciones. Fuerte vínculo y amor entre una madre y su hijo. Precisamente en su última publicación a través de su perfil en la red social Instagram, la bióloga madrileña ha vuelto a recordar a su hijo, aunque en esta ocasión paré a revelar cuál fue el último deseo de su hijo antes de fallecer. Con una bonita fotografía familiar en la que aparecen Ana Obregón, Alessandro Lecchio y un pequeño Alex Lecchio, la artista de 65 años recordaba una vez más a su hijo y revelaba esa última petición. Desde pequeñito esta es tu foto favorita que aún reposa en la mesita de tu dormitorio. Al final de tu enfermedad escribiste a tu mejor amigo haciéndole prometer que si algo te pasaba le pediría a tu padre que cuidara de mí. No te preocupes, mi Alex. Tu padre es mi mayor apoyo. Entiende mi dolor porque es el mismo. Lloramos juntos en silencio porque nos une nuestro inmenso amor por ti que nada separará. Ni tu partida. La colección de imágenes, anécdotas y recuerdos que Ana Obregón ha estado compartiendo desde el fallecimiento de Alex, muestran sin duda el fuerte vínculo que madre e hijo siguen teniendo. Gracias. Gracias.